Y que tal amigos y amigas de Minecraft, como están todos señores, bienvenidos a Nanarkomods, una vez más estamos aquí de vuelta. Vamos a continuar con lo que nos falta, vale? Eh, que según yo recuerdo, si, tengo un chingo de pendejadas, pero aquí estoy haciendo esto, bueno ahorita no importa, ahorita que acabe, listo, calisto, vamos a dejar cosas allá arriba mientras, ok, tengo un montón de tontería y media, pero pues bueno, no, no he hecho más armas, es lo que me ha faltado, a ver aguantenme, muy encantador. Se, híjoles, como, como les iba a decir, se respawneó, no, no se respawneó, se, ah, cañón, como se dice, canejo, no recuerdo como se dice. Tengo, ¿por qué tengo cuarzo? No sé, no sé qué iba a construir, eh, la neta, no sé qué iba a construir. Vamos a ver lo de la piscina, espérame tantito. Híjoles, tenemos bastantes cosillas, una que otra cosilla, no están acá, no? Ah, pues, yo que recuerdo, eh, y vamos a hacer, ok, y vamos a construir aquí una madre pa' saltar, ¿no? Pa' saltar, pa' saltar, ok, vamos a echarle ganas de una vez, ¿no? Antes de que otra cosa pase. Y bueno, lo vamos a hacer así, ok. Ok, ok, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cinco, vamos a darle, a ver, ¿qué tal se ve? Ah, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Chupichente, es chupichente yo creo que con eso. Ok. Pero tengo una duda, creo que ya lo hice mal. Bueno, aquí tenemos esta madre. No pasa nada, no pasa nada. Ok, seis, y otra seis. Vamos a ver cómo nos va en este pedo. Híjole, banda, la neta, no estoy muy seguro, me faltó hacer unas pinches escaleras. ¡Ah! Me faltó hacer un chico de cosas, banda. Y no me había dado cuenta, eh, no me había dado cuenta la neta. Ok, chuletones. Tú presta pa' acá, tú esto pa' acá. ¡Ay, uy! ¿Qué pedo? Como que de repente es transparente y de repente no. ¿Verdad? Bueno, pues piedra. Vamos a dejarla aquí, piedra. Ok. Chingo de tierra lo loco. Pero bueno. Esto lo dejamos. Esto va aquí. Esto aquí. Las plumas. ¿Dónde chingadas iban las plumas? Acá están. Estos son para macetas. Esto también lo tengo que quemar. Esto es mío, 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 mío. Ok, esto acá. Antorchic. Las antorchics. Espérame, déjenme poner todo en su lugar. Ok. Flechas. ¿Dónde iban las pinches flechas? Ni me acuerdo. Tocado. Ok, ahí están. Las pinches flechas. Este 37 pedra me lo voy a quedar. Esto lo dejo. Los champi champs los voy a... Híjole, no sé. Sí, 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 sí. Me los voy a llevar. Ok, esto. Aquí. Otra cosa que tengo que dejar. ¿Saben qué? Voy a dejar esto. Voy a dejar las armas por un rato. ¿Vale? Voy a dejar las armas por un ratón, bitch. Y vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer acá. ¿Vale? Esto, esto, esto acá, esto acá, esto acá. Y bueno, pues esto no lo voy a utilizar. Aquí lo dejo. Ammo crate. Ok. Pues creo que ya sería tocho, morocho. Vamos a continuarle a lo que tenemos que hacer. Espérame, déjenme ver esto. Ya acabó. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí en la comida. Pinches pollos. Chaqueteros. Vamos a llevarnos bastante comida. Y vamos a poner esto a... Calentar. Muy bien. Ok. Ok. Esto lo hacemos en friega. Espérame tantito. Déjenme checar la hora. Vamos a darle como que acabamos de comenzar. Yolo. ¿No? Ape, 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 ya me iba y falta algo. Vamos a hacer una pinche escalera piteresca. Que no me acuerdo cómo se hacían. Creo que era así. Muy bien. Ok. Es que sí, jugar otros juegos y dejar de jugar Minecraft. No, está cabrón, mando. Está muy cañón. Cañón, cañón, cañón. Ahí está, ¿no? Quióbulas. Quióbulas, 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 ¿no? Bueno, este pedo. Agacharse. Estaba acostumbrado a agacharme bien y bonito. Y de repente, moco carnal. Se me va todo el pedo. ¿Saben qué? Híjole. Bueno, no sé. No estoy muy seguro de cómo lo estoy haciendo, pero bueno. Ok. Y luego para acá, así. ¿No? Y luego aquí. Ah, qué pendejo. Ya la caí. ¿Quieres hacer de noche o qué? Sí, vale. Se va a hacer bien súper raro este pedo así, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. Ah, huevo. Qué bonito se ve. Ah, pero yo la cagué. ¿Cómo chingados voy a subir así? Nomás como así. Ah, qué pendejo. Qué buen putazo. Ok. Tengo una idea mejor. Ok. Sí podría subir. Le quito uno. Suena bien, suena bien, suena bien, pero no tan bien como quisiera, ¿no? Ah, déjenme, esperen un tantito. Déjenme checar. Aquí mi construcción está medio chaquetona. Bueno, no medio. Está bien pinche chaquetona. Ajá. Déjenme quitar este pedo. Ok. Es que la cuestión es gastar lo menos posible, güey. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, qué pergazo le metí. No mames. Víngale. Voy a quitar este. No es necesario que tenga ahí uno. Ah, qué pendejo. Que cuando le quiero presionar el chip, presiono otro. ¿Cómo chingados lo hacía para...? Ahí está ya. Ahí está ya. Uy, uy. Ya casi me voy a la burguer. Muy bien. Muevo. Ahí está. Ok. Creo que no. Creo que no estaba. Ah, yo lo voy a dejar así, banda. Ya es para saber que es aquí de este lado, ¿no? Bien, todo eso es perfecto, ¿eh? Perfecto. No hay monstruos. Creo que estoy en pacífico. Bueno, aguántenme. Ya sí lo voy a dejar, banda. La neta, qué pinche hueva estarlo haciendo más loco, ¿no? O no, espérenme. Vamos a aumentarle este pedo. Que no esté tan acá, ¿no? Tan chafesco. Tan pinche chafesco, ¿no? Hasta acá. Y ya se me acabó. Ya sabía, ya sabía. Sí, estoy en pacífico porque se me suben también muy rápido los pinches cosas. Agarra, cabrón. Pinche madre. Porque seis me hubiera dado mejor tres. Tres, 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 tres. Ya de una vez, ¿no? Y aquí... Ahí está. Ahí está. Ecole. Ecole, ecole, ¿no? ¿Cómo ven? Ah, yo digo que se ve chido. Yo digo que se ve chido. Chido, chido de Amaze. Explícale. Ok. Shift. Y otra vez. Esta madre. Ah, ¿es en serio? Ya se me acabó otra vez. Bien. Bueno. Ya vamos a dejarlo así. ¿Qué ven? Qué bonito. Ya de aquí brincas. ¡Wiii! Echas un pinche chapuzón. Pero me lo voy a echar desde ahí arriba para que valga la pena. Acá. ¿Eh? Ah, nomás. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. A ver ahora. Aquí. Echamos otro. Pero con F5, güey. ¡Wiii! ¿Eh? Ah, güey. Está chido, eh. Está chido, la neta. ¿Qué pedo? Me quito mi skin pinche Minecrafteo. Pero bueno. X. Yo creo que ya con esa, güey. Sí, ya es un chingo, güey, lo que traigo. De hecho. Vamos a hacer nuestra pinche plantación. De honguillos. Alucinógenos. Pero ¿dónde chingas la pongo, güey? Miren, abajo de la escalera le faltan cosas. Yo creo que ahí. ¿No? ¿Qué acá arriba? Pues no tiene mucho chiste. Digo, también tengo espacio. Pero no le veo mucho el chiste. Entonces yo creo que sí. Abajo de la escalera. ¡Ay, pendejo! Abajo de la escalera. Yo creo que aquí estaría chido, ¿no? Por cierto, también les iba a comentar. Que vamos a tener otra nueva serie de mods. ¿Vale? Para que no se me dice aquí en el video. Son tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Va a faltar una. Ahí está. Y ahora sí ya, ¿no? No, y no creo. Mierda. Bueno. Y ponerlos así. ¿No? Ah, huevo. Ja, ja. Pinche plantación. Está loco. A ver, espérame. Un tantito. Déjame checar esto. ¿Se puede ahí? Ah, huevo. Genial. Bueno, ahí estaría entonces ya. Listo, Calixto. Y déjenme checar lo de Mípico para repararlo. Pero. Ok, aquí tengo XP. Aquí. Oh, shit. Espérame. Falta hacer un chingo de tontería y media. Ok. Vamos a llevarnos un diamanturbo por si acaso. Pero ya hay champiñones de los otros, eh. Mal, 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 mal. ¡Ay, pendejo! Agárralo. Ok. Pronto jugar LOL. Te quita el pedo. Ah, 32. Mal plan, mal plan. Te digo que sale cariñoso este pedo, eh. Sale cariñoso. Vamos a sacarle un 10%, ¿no? Ah, qué pendejo. Retirar 26. Conservar. Ahora vamos a echarle 20. 29 tengo. Otros 20. 32 exactos, cabrón. Ahí está. Ahora sí vamos a poner esta madre. Es que no sé cómo ven, chavos. Lo reparo. Yo creo, yo digo que lo reparemos de una vez. ¡Ay, güey! Ahora me pide 37. Hijo de puta, güey. Ah, no sé, banda. Mejor me voy a hacer otro pico. Y lo vamos a encantar. Y a ver qué nos sale, ¿no? Oh, home. Esta madre. Sí, vamos a encantar otro pico. Pero para los encantamientos está hasta la otra casa, cabrón. Ni pedo. Ni pedo. Ahorita pongo... Para matar zombies. No quiero porque, ¿saben qué? Como estoy cerca de donde están los pueblerinos. Se los vayan a comer los zombies o otros güeyes. Y ya saben que se me empiezan a desaparecer de la nada. Y no me late ese pedo. Durmiendo en el patio. Chale, güey. Bueno. Miren, papas no me hacen falta. Así que está chido. No me acaban ni las de la casa. Así que no hay pedo. Y aquí está mi prima y mi hijo. Muy bien. No los molestemos. Vamos allá abajo. Tengo abierto el portal, güey. Eso no es bueno. Espérenme. Que la verdad. Bueno, ya. Cholo. Cholo, swag. Cholo, cholo, swag. A ver, vamos a ver qué pedo. El que tiene menos siempre es el más chingón. A ver, no. 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 Tiene poquito. Pero hay unos que tienen más poquito todavía. Miren este. Pero tiene doble línea. Ah, qué es la chinga. Este. Tiene doble L. Triple L. Cuatrople L. Ja, ja. No sé qué pedo con eso. No sé si realmente es un lenguaje inventado por Mojang. O nada más sean puras pinches mamás. A ver, cholo. Ven. Eficiencia 4 y rompible 3. Toque de seda. A la perda. Eficiencia 4. Eficiencia 4. Fortuna 2 y rompible 3. Irrompible 3. Fortuna 2 y toque de seda. Pues sí valió la pena. Venir a hacer eso. Vámonos a minar, banda. Tenemos que sacar más XP porque... Siento que este está valiendo cacahuate. Ay, güey. Ah, es que ya es de día. Corre, cabrón. Vámonos, vámonos. Ok, ahora sí le voy a poner esa madre. Ahí está. Para que no digan que no. Ay, güey. Creo que se ve muy extraño esa madre. Ja, ja. Ni pedo. Que hagan los pasos. ¿Cómo se escuchan los pasos en la arena? Siento que me están siguiendo. Ok. Vamos a... Dejar la XP. Retirar, conservar. Está 26. Y vamos a ponernos este. Y este, ¿no? Creo que los diamantes los vamos a dejar. Y vámonos de Minería. De hecho, ¿saben qué tengo planeado? Vámonos a explorar bien pinche lejos. Eso vamos a hacer, banda. Pero para esto voy a llevarme comida. A ver, ahorita vemos. Unos pinches bistecs, ¿no? Son de las cosas que más llenan, de todas formas. Vámonos. Déjame ver cómo va. Y está desgastada mi armadura. Pero bueno. No pasa nada. Traigo cama. Traigo todo, no hay peda. Mina choncha. Me quiero ir hacia allá todo, todo derecho a ver qué chingados encontramos, ¿no? Yo creo que estaría chido. Vamos a ver qué pedo. Vamos a averiguar qué chingados. Es que por aquí ya he descubierto casi todo. Chingo de minas. Otras que... Las que te pierdes bien cabrón. Otras, pues, X, ¿no? Y la neta, pues, no. ¡Mou! ¡Huevo! Puta, se me va la comida. Me da a empezar a dar hambre bien cabrón. ¡Huevo! ¡Huevo! Chingo de madre. Me voy a comer esta madre cruda. Es que no sube nada, güey. Un pocillo de lava. Lo que me caga es ese pedo de ahí. Pinche selva, güey. Y se me hace que lo voy a tener que atravesar, güey. A ver. Es el pueblo rival esta, ¿no? ¿Qué pedo? Creo que sí. ¡Hua! ¡Huevo! ¡Hua! Lluvia de huevo, putos. Déjame ver qué pedo aquí. Sí, este es el pueblo rival, güey. Según yo, claro. Sí, es aquí. Todo lo destruían los culeros también. No sé si queda algún güey por ahí, pero pues bueno. ¡Hua! ¡Qué putazo! Miren por allá. Cerdito. Cerdito mal pedo. A ver. ¡Huevo! Hay un lagote bien locos, chon. Loco, locos, chon. Pinches mamadas, bugueas como acá. Se buguea el... La luz, güey. La sombra. Se buguea bien culado. ¿Ya vieron? Ah, qué ladrón. Ah, qué ladrón. ¡Resbúguate! Te lo digo yo. Macos. Pensé que me iba a meter un putazo. Vamos a buscar una mina ideal. Ah, y no. Ya aparece una pinche canción de Disney, güey. Miren, hay un chingo de madres aquí. Ah, pero ya hay salida aquí. Órale, ¿y esto qué pedo? Bueno, X. Vamos a sacar minerales. Eso venimos. Vamos a utilizar el pico nuevo. Es que el otro me da fortuna. Me da más madres. ¿Ok? Este que tiene eficiencia rompible. Pues esto por la eficiencia, ¿no? Ahí está. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver con la X. Ok. Se me hace que me voy a topar con Mar. No creo que... Ay, aquí estoy donde estaba hace rato. Miren. Órale, qué loco, eh. Ah, qué loco, güey. Oigan, está muy planisferio ahí abajo, ¿no? No llega ni la luz, güey. Qué pedo ahí. Es una cuevota, ¿no? Sí, ya vi dónde. Dónde está ese pedo. Aguachenme, aguachenme. Está para acá. Pinches cuegotas locas. Ay, cabrón. Órale, güey. Acá qué pedo, eh. Ay, no mames. No entiendo por qué me vienen... Me ven desde tan lejos los pinches zombies. Pero el chiste es que me ven para allá abajo, güey. Pinche zombie, güey. Qué pedo. Ay, güey, ay, güey. Aquí está esa madre y ya la iba a cagotear. Uh-huh. Mona la jamona. Sí, miren. Es allá donde yo estaba viendo. A la verga. Esa de hasta allá. Quería ponerle zoom, pero me acuerde que no tengo, güey. Hasta allá yo veo algo. No sé, creo que es tierra nada más. No veo mucho mineral que digamos, eh. Vámonos. Cállese. Pinche vaca. Estúpida. Ok. Hay que ir para acá porque ya se nos está acabando el terreno. Por acá, bro. ¿Y aquí qué? ¡Ay, hijo de tu puta madre! Que la verga. Se me puso bien el chile. ¡Órale, puta! ¿Qué? ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? A ver, véngase. Oh, ya se fue el hija verga. Pinche uno puto, güey. Órale, y eso está bien acá, ¿no? Con eso de que traigo la pinche armadurota y todo el pedo, no se crean. Tengo miedo de bajar a las minas y que me caigan o que me tiren a la lava o que me exploten varios creepers. Eso, ¿cómo me cagaría, güey? Con castro. Órale, miren, hay una cueva. ¿Eh? Ejeje, ejjeje. Aquí hay una cueva, chicos. Ah, no hay nada. Está bien pinche pitera. Está bien pinche pitera. Bien, bien pinche. Miren, aquí hay otro hoyo, güey. No sé qué pedo. ¿Pero es de este lado? Ah, no mames. Sí se ve bien profundo, ¿eh? Déjenme checar qué pedo aquí. Aquí está el bioma. ¿Mi qué? Mi minacho. No, caballo. Donde me quedé. ¡Hala, verga! ¿Dónde está la casa? Ah, está hasta allá. Bueno, aquí es. Vamos a explorar más por acá, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Aquí están los míos más estos locosiones. Locosiones. Como que ya me está llamando este pedo, ¿eh? Uy, güey. Aquí se ve chido, ¿eh? Aquí se ve chévere. Chévere. Miau. Vamos a ver estos pinches idiomas. ¡Oh, ya llega la nieve! ¿Recuerdan que no podía jugar en la nieve en esta serie? No me podía ni acercar. Bueno, ya puedo, ¿no? Todavía me da un poco de laxillo, pero pues ya no tanto, ¿no? Muy locochón, muy locochón estos pinches idiomas. Calabaza. Calabaza, calabaza. Déjenme ir para acá, vamos a ver qué pedo. ¡Sáquese, lárgase! ¡Sáquese, moco! ¡Órale, güey! Ah, parece un puente, pero no, no es un puente. Es como un archipiélago. Archipiélago. Bueno, banda, como ya se va a terminar la serie, le vamos a dar mucho más tiempo de lo normal. Para evitar estar subiendo pedacitos de video a lo menso, ¿ok? Y empezar a subir videos chonchos ya para que tenga un buen final esta serie, ¿ok? Ok, ok, net. Se hace de noche y me la van a aplicar. Y ya llega al final de los finales tristes. Culebros. Lo malo, lo malo. ¡Órale, güey! ¡Qué pedo, güey! Esas chingaderas. ¡Ah, no mames! ¿Mineral de carbón me lo dio así? ¡Ah, es que tiene toque de seda! ¡Oh, qué! Y eso es lo que hacía el toque de seda. Vamos a dormir. ¿Por qué? Ah, ¿eh? Viendo hacia la luna. Y en la playita, huevo. Sí, porque no quiero que me pase nada, loco. Miren. Lo que me hace falta son unos perros, pero no traje huesitos, güey. Y aquí está la nieve. Híjole, no sé, güey. Tendría que meterme a huevo a una mina, a una cueva. Para buscar esqueletoides y que me den huesito. Porque sí, por aquí no creo. Y quién sabe si haya, ¿no? Aparte, aquí si haya pinches perros. Pinches lobos que diga. ¿Qué es eso? ¿Un lobo o no? La neta no veo ni un pinche lobo, pero bueno. ¿Qué pedo, carnal? Por aquí andaba. ¿Dónde estaba la cueva esa que topé? Ya ni la voy a topar, güey. Esa madre parece una mina. Una mina. Una construcción poco común, ¿eh? Ni siquiera parece un bioma. Qué loco está. Aquí está, miren. A huevo. Vamos para allá abajo. ¡Woohoo! Ahí está. Un huevo, ¿eh? Que nos metamos unos putazos. No hay pedo. No hay pedo, yo pago, ¿no? Pinche semillas, güey. Vale, verga. Escucho un esqueletón. Un esqueletón por ahí. Por ahí, por allá. Lo, 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 lo. Ya no escucho ni madre. Ah, no mames, qué pocas. Me dejaron en cerradio. Espérame. Ahí hay otra cueva acá, ¿no? Vamos a quitarlo con toque de seda. Y ya en la casa ya lo sacamos como mineral, ¿no? ¿Qué de aquí? Ya nada más. Ah, qué poca, ¿no? Mucho un esqueletón. Ahorita debemos, espérenme. ¿Qué onda, puto? La verga. Pinche noob. Pinche noob, güey. Bueno. Listo. Debió haberme traído velita. Eso, guay, ahí lava. Muy bien. ¿Eh? Ah, ya te vi. Ahí viene esa mamá. Téngase, déjese cayetano, pinche puto. ¿Hay más? Aquí ya no hay más. No, eso sí, miren. Aquí hay oreganín. ¿Qué está arriba ese güey? ¿O quién sabe qué pedo? Vale, ya no hay nada. Déjame checar. No. ¿Quién sabe dónde está ese güey? Oh, muy bien. No manches, ¿me está dando la piedra? Ah, no mames. Porque tiene toque de sea, ¿ya vieron? Vamos a ver. Ah, ya no está. Por ahí ya no está. Es que para atinarle a la pinche cueva va a estar cabrón. No. Se escucha que están caminando, que me están siguiendo. Ay, güey, casi me caigo. Pero, pues no los veo yo. No los veo yo. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pedo, güey? Ah, que la puta madre. No me lo esperaba. Neta, no me lo esperaba. Yo lo, ¿no? Ya que pega ahí. Órale, con que se quedó ahí. Bugueatónico. A ver, a lo mejor aquí están esos güeyes. Sí, aquí están, miren. Esto es una pinche cueva totota, güey. Pinches cueva totototas de mierda, güey. Me cagan. Ah, chinga. ¿Y eso qué pedo? Yo no lo puse. Lo menos que haya ahí lava, más bien, ¿no? A ver. Sí. Es eso, más bien, lo que pasó. Que la chinga, no? Caga, caga, eso es pedo. Yo, ¿de dónde chingados entré, güey? Bueno, a ver. Para empezar, ¿no? Listo. Vamos a quitar pinche agua. Ahí está. ¿A qué vamos? Nivel 17 aquí apenas. Ok. ¿A qué por qué pinche lava va? Ahí está. Ok, vamos a hacer unas antirchicks. Ay, no mames. Ah, no, sí, sí traigo, sí traigo, sí traigo. Uf. Me había espantado. Espantado, espantado. Yo digo que vayamos para abajo, pero es que no sé. Luego no se encuentra uno nada. Ay, no mames. Ay, no mames. Bueno. Si tú quieres. Híjose la... Ah, que la chingada. ¡Órale, pues! Ahí viene un pinche creeper. Ah, qué pendejo, güey. De un putazo lo mandé a la chingada. La chingada y esa cueva yo no la había visto. ¿A ello? ¡Órale, güey! Hay un chingo de minerales, güey. A ver, aguanten. Ah, no mames. Estoy sacando de carbón como no tiene ni idea. ¿Qué es eso que brilla? Mucha experiencia, toda acá. Toda acá. La experience. Bueno, por eso no se necesita toque de seda, ¿no? Simplemente lo saco y ya. Pero, pues, bueno. ¡Muevo, banda! Me saca de onda todos esos pinches gruñidos. Porque no sé dónde chingados están. O sea, te escuchan más cerca, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Yolo. ¿Eh? ¿Escucharon? Están caminando. Bueno, Yolo. Es que si me sacan de onda. Esto que me están respirando en la nuca los malditos. ¿Cómo son castrosos, güey? Y si hay un pinche spawn por aquí, me la van a aplicar, güey. Lo que me caga más aún. Ok, permítanme, ahorita regreso. ¡Típico! Les digo, no falta que me ponga a grabar y empiece a sonar el puto teléfono. Ah, es un clásico de clásicos, me cae. Escucho que alguien camina. Pero eso sí, no estoy grabando y nadie me llama, nadie hace ruido. Todo está en silencio, en quietud, en paz. Puta madre. Chicos, monos castrosos. Oh, manchen, eh. No, manchen. ¿No está bien? Bueno. Oh, muy bien. Eso no lo había visto. Visto, no lo había visto. Muy bien. Ahí está. Para allá abajo no había nada. Miren, hay un güey. Puta, pinche zona bugueada. Oye, caga, güey. O sea, sí. Puta, por aquí mini zombies. Son extremadamente castrosísimos, güey. Híjole, no sé cómo está el pedo aquí, eh. Lápiz lazuli. No hay nada, ok. ¿Qué pedo va a hacer esto? Quito el agua y qué podrá pasar. En un momento, lo averiguaremos. Se sale, ¿no? La lava para abajo. Y quema el pinche creeper pitero ese. Ah, ok. Híjole, escucho que viene una calavera. Están por aquí, eh. Ahí están quemando. Están allá abajo. A huevo. Ahí están los hijos de la chingada. Ya los vi. Ok, esto se pone locochón. Vamos a evitar los pendejados, iluminar bien. ¿No? Yo decía, ¿por qué me quedan tan poquitas antochas? Pero es que las tengo acá también las otras. No me había dado cuenta. Qué pendejo. Híjole. No siento que me lo van a aplicar, eh. Miren los seis, están. Este padrino, vente. A huevo. Se muera, que se muera, que se muera, que se muera por culero. Hijo de puta, ¿por qué no se murió? Ahora sí se va a morir por pendejo. Pinche mono noob. Mono no noob. Órale, carnal. Ya, mamaste por lento, güey. Al chile. Órale, esmeralda, qué loco. Ay, güey. Aquí me la van a aplicar. ¿Cuánto apuestan? Y ya sabía. ¡A huevo! Puto. He echado una araña, pero no está aquí. Pues no, no está aquí. Escucho el vergazo que se metió a la araña, pero no. No está aquí. No lo está, no lo está. Vamos a sacar todo esto en chinga. Ah, qué loco, güey. Es que loco. Qué loco. Es para que se me acabe, ¿no? La goma. No está nada más. Puta, nada más era eso. Qué loco. Ay, saqué el bloque de esmeralda. Así que loco, cabrón. Supongo que con esa madre de toque se da, no. ¿Cómo se llama el de fortuna? Te va a dar dos, nada más. Pásale, pendejo. Pásale, nada más. Hijo de la verga, lo iba a aventar a la lava, güey. ¡Holó! Pendejo. Puto. 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 Ay, güey. ¿Por qué se voló hasta allá ese cabrón, eh? Toma. Muy bien. Así no la cago aquí, güey. ¿No se viene la lava para acá? Bueno, por si las dudas, cabrón. Este es el güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde sale tanto pinche zombie? Ah, chinga tu madre, güey. Un gato madre, chinga un gato madre. ¿De dónde salen tanto cabrón, eh? Ok. No explicarme. Puto, no puedo agarrar la experience. Por esos cabrones. Híjole, ¿a qué como le hago, banda? Ash. Me chingaron. ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué casualidad? Chale, no puedo agarrar ese pedo. Eso me desespera. Me desespera. Bueno, pues vamos a la acción, ¿no? Hola, cabrón. Ah, la puta madre. De una de esas chingaderas, güey. Está chido porque encuentras un montón de... Ah, la puta. Ah, cambia, 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 cambia. Fáquese a la verga. Qué poca, cabrón. Qué poca, cabrón. Espérense, espérense, espérense. Uf. Puta, ahí la cagué. Se hubieran metido los micros chingaderas de mierda, güey. Mami. Fáquese. 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 Por eso hay tantos. ¡Olé! ¡Pinche puto! No, no, no me voy a meter ahí, banda. La neta, porque... No está chido. La cantidad de lava que hay aparte. Pendejos. A ello, a ello, a ello, a ello. Yo creo que aquí vamos a minarle. ¿Pero en qué dirección? Yo creo que hacia allá. No es cierto. ¿De qué lado vengo? Vengo de allá, güey. De hecho, estaría mejor irnos para allá. Bueno. Trece. Doce. Once, ¿vale? Ok. Aquí voy a poner la palita. Porque si no, no voy a poder hacer nadita. Van a hacer falta velux. Unas pinches velitas feas. No mames, ese güey la saca... La saca así en corto, güey. Está muy chido, güey. La neta. No veo ni madres, banda. Que hay neta, así que no se me... Paniquen. Lol. Está chivre, 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 chivre. Está bien chido este pedo, ¿eh? Miren. Ah, y ahí había carbón. Bueno. Listo. Vamos a sacar algo de XP. Porque no he sacado nada de XP. Y de carbón, porque voy a necesitar para las... Próximas velas, ¿no? Digo, traigo, ¿no? Pero, pues... Nunca está de más tener un chingo, güey. Escucho un pinche lago de lava. Macabro. Ya tengo... Ya tengo tres de XP. Y ven, nada más. Qué bonito. Tengo espacio para... Sí. Vamos a sacarlo de una vez. ¿O cómo ven? No, yo creo que lo voy a llevar así. En bruto, carnal. En bruto. Vamos a ver si no había más, güey. Me la quieran aplicar. Ah, ¿qué pedo contigo? No, pues sí con una vela. A huevo que la saco, ¿ah? Ahí, listo. Este sí me lo quiero llevar así. ¿Por qué? Pienso hacer una construcción con esto. O sea, también no lo tengo establecido claro. ¿Cómo va a ser? Miren. ¿Cómo va a ser mi construcción? Pero bueno. A la mierda, güey. La mierda, güey. Espérenme. Vamos a hacer más payeste pedo. Y ahorita ya recogemos eso, ¿no? No, no manches. Hermoso, 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 eh. Lo que sí es que me voy a ganar de piedra de esta, güey. Uff. Chingón. Porque ahorita me retaco de diamantes otra vez. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Ok. Ahí está este pedo. Qué rápido se va el tiempo, eh. La neta. ¿Ya vieron cuánto tiempo llevamos? Qué loco, güey. Ya, ¿por qué les está chingando este, güey? Ok. A la madre, güey. Espérenme, tan tíurris. Vamos a tirar pendejada y media. Miren, esto a la goma. Esto a la goma. Esto también. Esto también. Esto también. Carne putrefacta. Semillas. ¿Qué más? ¿Qué más pinche piedra? Los minerales. Así con un bruto, güey. Ah, qué bonito se ven. Adiós. ¡Ah, dije que adiós! ¿Qué agarré? Cheese plate. Ah, agarré esta pendejada. Ok. Esto a madre. Esto aca. Esto aca. Esto aca. Esto aca. ¿No? ¡Ah, qué preciosidad, güey! A ver si me alcanza el pico. Y de aquí me voy a lanzar hasta... Hasta casa de la chingada, güey. Ok. Si me alcanza. Voy a llegar hasta el cantón, güey. Sí, güey. Estoy a 618 metros, güey. Ok. Saqué carbóncito ahí. Espérame. Yo creo que se quede así como que oscurón. Miren. Aquí hay carbón. Carbón del bueno. Carbón para asar una carnita. ¡Ea! Chévere, chévere. Se ve chévere este pedo. Ya encontramos diamante luego. Luego que esto se me hizo raro. Creo que tengo el cented. Sí, tengo el cented, de hecho. Para encontrar... Ajá. Esto es para encontrar diamante. Dice que a 8 para allá abajo hay diamante. Ah, ya sería mucha mamada, ¿no? No, es que sí está cerca. Pero no, ya es mucha mamada. Ya es mucha pinche mamada. Aquí a 10 dice que hay diamante. A ver, vamos a poner... Blitz. Una Blitz. A 8. ¿Hacia dónde? Miren. Miren esa madre. Hacia allá. Vamos a ver, YOLO. ¿No? Pensé que ya no tenía instalada esta madre. Pero ya ven que sí, ¿no? ¿No? ¿Y ahí está? A 2. Aquí yo no. Vale. ¿Y a 16 desde aquí? No, ya. Basta. Ok. Vamos a... Poner esta madre. Ay, güey. Espérenme. ¿Con cuál? Ope. Ahí está. Para desactivarlo. Es que no tiene mucho chiste realmente, pero pues bueno. Lo había puesto porque no habíamos encontrado nada, si se acuerdan. Muy típico. Muy tópico. Ok. Vamos a poner Blitz. Ahí está. Ah, qué pendejo. No, ese noque es sagrado. Ese pinche pico es sagrado, cabrón. ¿Por qué hay más pinches minerales? Como mi pantalla es este mate, parece que es diamante, pero no, güey. Es de lo oscuro que se ve. Aquí voy a poner una de estas. ¡Ah, la puta! Ya sé por qué está así. Preparados, mis chavos, preparados. Aquí salen putitos. Putimierditas. Ok. Cambio rápido con este. Ok. Ponle pendejo. Me la iba a aplicar, güey. Me la iba a aplicar. Pero se le cebó. Estoy viendo si no hay más culeros de esos. Son castrosos, güey. Son bien castrosos. La señora, qué pedo, ¿por qué no lo quitan? ¿Ven? Todos los demás los quitó. Pero debe de haber más culeros por ahí, eh. No creo que nada más hayan sido esos güeyes. Voy a dejar la pinche grava aquí, güey. Oh, aquí hay más de esta madre. Queda bien poquita experiencia, ¿no? Pero, pues, poquita a nada. Prefiero poquita, carnal. ¿Cómo vamos? No manches, el de carbón traigo casi cuatro stacks. Bueno, eh... Sí, pues, ¿cuántos son? Uno, dos, tres y medio stacks. Es un cacho, eh. ¿A quién se le habrá ocurrido poner así tierra en medio, güey? Chale. Es un pedo. Más carbón, güey. Aguantenme. Ahorita pongo luj... Lujubre. Ok. Me lo llevo todo, gracias. No creo que me dure el pico. Igual me hago un pinche pico normal, ¿no? O unos picos de iron. Verga, güey. Un chingo, güey. A ver. Chingue su madre. Eso es un montón, eh. Bueno, nada de puro pinche carbón. Miren, cuando ya esté... Así como que casi al tope de carbón, cabrón. Ya lo voy a empezar a deshacer. Con el otro pico. ¿Qué va a hacer un pedo, anda? Bueno. Lo voy a empezar a deshacer. Con el otro pico. Como sea. Y... pues... No, no, no sé, güey. Voy a hacer bloques de carbón, güey. ¿Cómo se escucha? Eso se escucha cuando tienes una cueva al lado, oscura. Pues por ende, que ahorita que acabo de hacer la cueva oscura al lado, güey, ¿no? Siento que no he avanzado nada, güey. A ver, ¿saben qué? Vamos a hacer un lugarcillo para dormir, güey. Porque... Ya se puso de noche y no me quiero encontrar con putería y media. Ah, chinga, 16 de bloques de esa madre. Órale, güey. Vamos a dormir. Que no nos vaya a salir el chamuco. Vale, ahí está. Y vamos a tirar pendejada y media que traigo. Oh... Piedra. Más pinche piedra que esa. Ahorita voy a estar saque y saque y saque. Vean, es que ya me llené. De pinche tontería y media. Esto, adiós. Esto, adiós. Fuck. El flint ni lo quiero, la neta. Vieran que ni lo quiero. Ok. ¿Cómo le voy a hacer, güey? Voy a tener que... Bueno. ¡Ay, qué pendejo! Vamos a tener que sacarlo de alguna manera. Y pues esta es la única manera. Y pues aparte me da experiencia. ¿No? Aquí vamos a hacer los pinches bloques... De carbón, güey, ¿no? Pero aguanten. Lo cago a este pedo. Es que ya tenía una forma diferente de hacer este pedo. Lo estaba pensando desde hace rato. Pero chale. Eso es hasta la casa, banda. No por aquí. ¿Saben cuál va a ser el pedo? A ver si me puedo ahora salir de aquí, cabrón. A ver si me puedo salir de... De la mina. Porque hay partes donde hay lava. Agua. Su puta madre. Y... ¡Santo Dios, rapán! Quizás es muy difícil. Ok. Adiós. Ahí está, ¿no? Ahí está. Quedó chido. Vamos a llevarnos esta madre. Puta. ¿Por qué no? Bueno. XD. XD. Vamos a hacer esto. Poc. Listo. Ahora sí. Vámonos. ¿Cuánto estoy? A 500 todavía del cantón. No, mami. Salto un chingo. Vamos a meterle galleta. Puta. Vamos a meterle galleta. 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 ¡Galleta! A la madre, güey. Hijo de la. Típico. Hijo de la puta. ¿Cómo está acá? ¿Está tan irregular ese pedo? Y según el juego lo encuentra asimétrico. No asimétrico. Se me hace bastante raro. Miren aquí de esta madre. Aprenderla. Aquí lleva una blitz. Esas madres las quiero. Les digo. Voy a hacer una construcción acá. Lo coxiona. Escucho un esqueleto loco. Loco, loco. Y agua, cabrón. Me caga el agua aquí. A ver. Ay, qué pendejo. Siempre me equivoco de botón. Changos, aguántanme tantito. Anda, voy a prender la luz. ¿Por qué no veo un ice? Camarela, bandido. Ya estoy aquí de vuelta. Pues, así como yo lo veo. Estamos lejicisísimos. Muy lejos. De hecho. No sé qué tan cerca está la pinche agua. A ver, aguanten. Ok. Van por aquí. Miren. Justamente más pinche carbón. Me encanta el carbón. Porque puedo sacar un chingo de experiencia. Miren, lo puedo meter al horno. Y lo que sí es seguro es que me dan experiencia por pieza. O sea, por bloque. ¿No? Para que me entiendan. El problema está. Es que te da muy poca experiencia. Cada bloque. Ok. Te da muy, muy poca experiencia cada bloque. Entonces lo voy a hacer de la otra manera. Que es con mi pico. Encantation. Encantadito, ¿no? Es mejor, yo creo. Ahora encontramos oro. Hijo de la chingada, bueno. Vientos. Vientos. O sea, darle chulo a este pedo. Parecía otra cosa. No sé qué chingados. Pero parecía otra cosa. Por aquí. Ahí está. Velita. Darle este pedo. Rápido, 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 rápido. 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 No me solté nada, ¿verdad? Bien, se me hace raro que llevo todo esto minando. Y no se le ha bajado. A la puta. A la puta. Hijo de la... A ver, tenme. Ok. Lo que les iba a decir era que no se ha bajado tan pronto como el otro pico que tengo, güey. Que me hace bien raro. A ver si no me encuentro algo para enfrente, güey, eh. Un pinche charcote de lava, locochón. A la madre, güey. Que pedo aquí, eh. Ay, cabrón. Se ve muy maquiavélico este pedo. No, pero pues no hay nada, de todas formas. Esto pues, bueno. ¿No? Esto, lo que sí es que te da experience. Esta madre también me la voy a llevar. Y pensé que íbamos a encontrar un chingo de... De este... De iron. Y fíjense que no. Fíjense, fíjense, fíjense que no. Hay que tener cuidado. Voy a tener mucho cuidado. Cuando escabe esta parte de abajo. Porque qué tal que hay un charco de lava, no me doy cuenta y pasa y tómala. Se acabó la serie, carnal. Y de mala gana. Aparte, ¿no? Por ejemplo, aquí que se escucha lava. Ah, miren, qué bonito. Muy bien. Por ejemplo, estos minerales de aquí al lado. Hay que tener un chingo de cuidado que no me vaya a salir un charquillo de lava. Si no, adiós. Adiós, adiós. Ya no, ya no me cabe nada en el inventario. A ver, aguanten. Dejar cosas, ¿no? Y dar cosas, ¿qué? Que dejar ni qué. Que hay otra madre. Ahí está. Vámonos. Vámonos, recio. No, güey. Otra pinche cueva. Bueno. Qué pedo con el carbón, ¿eh? Qué hubo. Qué hubo. Qué hubo. Qué hubo. Qué hubo las. Ay, puta madre. Me dejaba que pasen estas maldades. No, por lo menos así no se acercan. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está. La verga. Me los habían escondido. Entonces los de allá atrás también había. No los vi porque estaban bien pinches escondidos. Ven. Hijo de la. Ven. No, 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 no. La pala sí la tengo que traer ahí. Changos. Ah, no, sí. Que les decía, ahora resulta que no traigo nada de piedra. Tanto que saco piedra y no traigo nada. Aún no sé ni qué chiles voy a construir con eso. Pero bueno. Tenía planeado un piso que prendiera. Muy estilo disco. Pero pues. Pero pos, pos, pos. Que la verga. Ok. Ok, ya no hay nada. El camino sigue para allá, güey, pero. Ah, mierda, güey. A ver, aguanten. Déjame checar algo ya que hice esto. No hay nada. No hay nada, vale. Esto no me agrada nada, cabrón. Nada de nada. Oh, ahora sí me agrada. Ja, ja. ¿No está ya no hay nada? Qué raro. Normalmente hay cuatro de oro. ¿Saben qué? Es hora de mimir. Qué casualidad, güey. Qué casualidad, güey. O más de esta madre. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora sí. Vamos a dormir, banda. Todavía falta un chingo para llegar a casa. Fíjense que esto... Orale, se ve bien loco hacia allá. Fíjense que no me lo había planteado hacer esto. Creo que está muy bien, güey. Que no voy a llegar bien al cantón, al cantón, eh. Pero miren, de 600 y tanto, 300. Otra vez, güey. Oh, miren. Qué loco. ¿Dónde está esa madre, güey? Uy, para allá hay... Orito. Pero ¿saben qué, banda? Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Narcomods. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!